¡Suscríbete al canal! Siempre quiero más, el trago es dulce pero amargo al final Otra vez lucho para decidir qué hacer Aunque sé que yo quiero todo pero todo no conviene Y algunas cosas por un rato me entretienen No quiero nada que me haga perder el tiempo Nada de todo lo que luego me arrepiento Todo y nada No es mi voluntad la que me lleva siempre a un buen final Yo sé que tengo que escuchar la voz de Dios que ayuda para no fallar Otra vez lucho para decidir qué hacer Aunque sé que yo quiero todo pero todo no conviene Y algunas cosas por un rato me entretienen No quiero nada que me haga perder el tiempo Nada de todo lo que luego me arrepiento Es que andaba un poco oído Tirando los pasitos prohibidos Y tú me hablabas y yo con las mentejas que hacía Que no te escuchaba nada, nada Es que andaba un poco oído Tirando los pasitos prohibidos Y no creía que lo sabía todo Pero al fin y al cabo no entendía nada, nada Todo y nada Todo y nada Y es que quiero todo pero todo no conviene Y algunas cosas por un rato me entretienen No quiero nada que me haga perder el tiempo Nada de todo lo que luego me arrepiento Que luego me arrepiento Quiero todo y nada, 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 nada De lo que me arrepiento Gracias por ver el video